Decir que el petróleo es relevante para la vida moderna es afirmar algo que se nos hace obvio al manejar nuestro automóvil, volar un aeroplano o con el simple hecho de encender la luz. Sin embargo, el camino de cómo se construyó esa realidad es menos conocido. El doctor Rafael Arraiz Luca, historiador, ha capturado en estos capítulos la esencia de una de las historias más emocionantes de la humanidad, en un trabajo ambicioso y apasionante. Desde sus primitivos usos en la antigüedad hasta nuestros días, pero de manera particular en los últimos 150 años, el petróleo ha marcado el devenir de la sociedad moderna que hoy conocemos. Pero esta no es una historia fría y anónima. Está poblada de héroes, pero también de villanos, de grandes éxitos y de estruendosos fracasos. Las pequeñas historias se funden con las grandes en una narrativa fascinante y obligatoria de conocer. Pero este trabajo no es sólo acerca del petróleo. Es también acerca del hilo histórico que lo ilvana. Guerras, revoluciones, el nacimiento de nuevas naciones, el auge y la caída de las grandes potencias. Así como también la innovación tecnológica, los cambios culturales globales, la explosión demográfica y la continua transformación del mundo. Estos forman parte también de esta historia. El petróleo ha sido llamado el oro negro, pero también el excremento del diablo. La verdad es que es tanto el uno como el otro. Pero mejor que ustedes decidan. Que lo disfruten. Gracias. Gracias.